No hay nadie que se haga responsable de esto. Yo estoy saliendo de las 6 de la mañana a mi casa y me tengo que encontrar con todo esto. Salgo con la lluvia, con la tormenta y no hay nadie que se haga responsable de esto. Vos te verías enterando todo por la radio, me imagino, como todos. Y tengo que llegar a Reconquista, a Resistencia y estoy laburando como cualquiera, macho. ¿Soy de la calle de la ciudad? No, soy de Pregamino. Estoy yendo para Resistencia, pero me parece una vergüenza que no hay policía, no hay nadie que pueda liberar el tránsito. Lamentablemente siempre pagamos nosotros lo que estamos laburando. Porque esta gente, desgraciadamente, no es que esté en desacuerdo porque están al pedo, por eso tienen tiempo de hacer cortes, romper las bolas. Nosotros estamos laburando y tenemos que pagar toda la culpa de los políticos y todo esto. Desgraciadamente, bueno, no sé, la verdad es que te da mucha bronca, porque uno está laburando y estos pelotudos están rascándose el higo. Ahora consiguen chapa, colchones, un subsidio y nosotros vamos a estar rompiendo la culpa. ¿Qué crees de ellos? Gracias. 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 Gracias.